Aproximadamente 18 toneladas entre material y documentación electoral no apta para su utilización que corresponde a los procesos electorales 2016, 2017 y 2018 fueron entregados para su destrucción y reciclaje a las empresas Proveedora de Papel y Desperdicios, SADCB de Mérida, Yucatán y Recuperadora de Cartón del Sureste, SADCB de Chetumal. Entre la documentación correspondiente que se destruirá es la siguiente, votos válidos, nulos, boletas sobrantes de cada casilla, actas de la jornada electoral, copias y no utilizables, actas de escrutinio, hojas de incidentes, constancia de clausura, plantillas braille, cuadernillos de operación, cartel de resultados, entre otros.